Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer algo diferente y vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer África? Un experimento. ¿Y qué experimento vamos a hacer? Un huevo que rebota. ¿Que rebota? ¿Un huevo que rebota? ¿De eso se rompe? ¿No se va a romper? Bueno, pues mira, vamos a hacer algo para entretenernos durante esta cuarentena con nuestros hijos. Bien, ¿y qué vamos a hacer para hacer este experimento? Vinagre, un vaso y claro, un huevo. Anda. ¿Y qué hacemos con el huevo? Lo metemos dentro del vaso y echamos vinagre. Vale, vale, vale. ¿Y ya está? ¿Y después qué hacemos? Y lo dejamos reposar por 48 horas. Muy bien. Es la magia del YouTube. Ya tenemos el experimento hecho. Aquí está el resultado final, ¿veis? El huevo. Metido 48 horas en el vinagre. La verdad es que es un poquito asqueros, ¿eh? Sí, de ángel. Y ahora pues vamos a sacarlo, vamos a limpiarlo y vamos a ver cómo rebota esto. Me va a tocar a mí sacarlo porque la colega no quiere, pero bueno. Es que a mí no me gusta. Lo sacamos con la cuchara. Es que luego me va a valer la buena vida. Uy, ya lo noto, es blandito, ¿eh? Está blandito, ¿eh? Mira, mira, aquí va. Y se ve la yema y todo. Esto hay que tener cuidado a lo mejor porque a lo mejor le explota. La cáscara de huevo se ha quedado en nada. Lo estoy limpiando un poco para que lo pueda coger con la mano y no se quede la mano ya de vinagre. Está todo guay. Hay que ver lo que hace el vinagre, ¿eh? Vamos a dejarlo así, ¿no? Bien, ya hemos acabado de limpiar el huevo. Ahora ya vamos a coger y enseñar cómo el huevo rebota. Venga, frita, coge el huevo. Muy bien. Veis, el huevo está blando. Hay que tener cuidado de no manipularlo mucho ni apretarlo mucho porque por dentro está líquido. Si podéis ver, se ve la yema todavía del huevo. ¿Veis? Y cogerlo y tirarlo un poquito más alto. Así. ¿Habéis visto cómo rebota? Pues nada, muchachos. Espero que el experimento os haya gustado. Tenemos nuestro huevo saltarín. Venga, a disfrutar y que lo paséis lo mejor posible en esta cuarentena. ¡Hasta luego, familia! Esto es el calcio. Parece que el sal. Es que no quiero que explote. A ver si va a explotarnos aquí en la mano. Y se va a ir. ¿Veis? Vaya mierda de experimento. Venga. Venga.